Primer acto. El detector de dragones. Esta mañana hablé con el archicanciller en sus aposentos de la primera planta, y me mandó a por un libro a la biblioteca. ¿Dónde si no? De la planta baja. Parece ser que necesitaba un carnet para poder sacarlo, o al menos eso pude entender de los balbuceos del bibliotecario. Vaya mono, por cierto. ¡Catacranca! ¿Alguien ha anotado la matrícula de aquel coche? Como todo esto prometía acarrear muchos objetos, decidí ir al ropero al lado de la biblioteca y coger una escoba para despertar a mi inseparable mascota, el equipaje. En su interior encontré un plátano que podría servirme de carnet para recoger el libro, pero antes de ir a la biblioteca abrí el armario con mis extraordinarios poderes y recogí mi monedero, por si me hiciera falta, y ganjé el plátano por el libro. Se lo llevé al archicanciller y me indicó los ingredientes que tenía que buscar para realizar el conjuro buscamadrigueras de dragón. Un gallado, una espiral, un duende, aliento de dragón y un objeto de metal. El gallado. Para conseguirlo solo tuve que modificar un poco la escoba y darle el cambiazo al viejo Windle Puntz, así también descansaba de tantos fuegos artificiales. Intuí que para conseguir los demás objetos debía ir al exterior, así que hablé con un joven aprendiz fuera de la universidad para sonsacarle la contraseña de la puerta principal. Después de pasar algo de bochorno recogí el fruto de mis intentos, una rana, y abrí la puerta a la antigua usanza. La espiral. Estudiando el mapa detenidamente vi incluso al dragón atacar un par de lugares. Me encaminé hacia una calle donde había una peluquería. Después de hablar con el dueño y con la clienta me fijé que ésta tenía un rulo en el pelo y le sugerí que se lo quitase. Podía servirme como espiral, pero tenía que ser cauteloso para mangárselo al peluquero de su bolsillo. Así que me dirigí a la plaza y hablé con un chaval que me enseñó el arte del virleo. En mis bolsillos tenía esa opción. Lo probé con unos vejetes y me sirvió. Mangué a uno de ellos unos pantalones rosas. Volví a la peluquería. Despisté al dueño y mientras pensaba en su amada le rateé el rulo. Del bolsillo. El duende. Me adentré en un callejón debajo de la plaza y paseando tranquilamente me topé con una losa que comunicaba con una casa donde llevaban a cabo experimentos. No sé si con éxito. El caso es que salió de allí una pequeña explosión que me catapultó hasta los tejados. Por suerte logré volver por una ventana abierta. De nuevo en tierra firme bordeé la losa y entré en la tienda de un alquimista. Me enseñó su última creación. Las imágenes en acción. Para ello utilizaba a un duende dentro de una cámara de fotos. Justo lo que necesitaba. Salí de allí y fui a un establo, abajo del mapa, donde abrí un saco sospechoso y recogí un puñado de maíz. Volví con el alquimista y lo eché en un frasco que tenía hirviendo. Menudo revuelo. Lo malo fue que cuando intenté coger al duende se asustó y se me escapó por el desagüe y fue a parar afuera, escondiéndose en un agujero de ratón. Sin saber cómo sacarlo de allí, volví a la plaza para aclararme las ideas y recogí un tomate de un puestecillo. Se lo tiré a un condenado para relajar tensiones. Cuando me dispuse a coger otro tomate encontré un gusano dentro. Di un respingo y se me cayó al suelo. Pobre ser indefenso. Lo recogí del suelo. Pensé en usarlo de carnada para hacer salir al duende y lo conseguí, pero era más astuto de lo que pensaba. Así que, por casualidad, pasé por una tienda de juguetes en la calle de la peluquería. Y además de un burro de peluche muy colorido, me agencié un cordel que había en el mostrador. Junto a un bote de cola, até otro gusano, que encontré en otro tomate, en el cordel, y se lo di al duende. Por fin pude rescatarlo. El aliento de dragón. Visitando el palacio al cual pude acceder gracias a enemistar a sus guardias, encontré una sala de maquillaje donde había un pequeño espejo colgado a la pared. Lo recogí. Luego me fui al callejón y equipándome del espejo, subí de nuevo a los tejados con reflejos felinos, utilizando la losa bendita. Escalé la torre del fondo para divisar bien al dragón. Pensé en llamar su atención deslumbrándolo con el espejo. Así que me encaramé al mástil. Y después de una breve charla con la muerte, coloqué el espejo en su punta y lo gradué para molestar un poco al bicharraco. Con eso conseguí su aliento impregnado en el espejo. El objeto de metal. Al fijarme en la figura del último objeto me percaté de su similitud con una sartén. Decidí hacer una visita al simpático cocinero de la universidad para pedirle prestado el suyo. Pero como no lo conseguí, opté por distraerlo para quitárselo a las malas. Subí de nuevo al tejado del callejón y le lancé una escalera a mi equipaje. Lo sentí por el ninja. Luego me encaminé hacia la plaza y fisgoneando en la psiquiatría encontré un objeto que me podía servir, pero al cual no alcanzaba. Charlé un poco con el hombre roca y salí y volví a entrar. Esta vez sí que pude acceder al cazamariposas de la pared. Me lo llevé todo al sendero trasero de la universidad. Me equipé el cazamariposas en el bolsillo. Me di cuenta de que no podía llevar más de tres objetos a la vez, guardando en el equipaje lo que no iba a usar. Y puse la escalera de forma que llegué a la ventana. Tras varios intentos, cacé al vuelo una tortilla francesa. Esto bastó para que el cocinero se largara. Así pude hacerme con una sartén. Al llevar todos los objetos al archicanciller, fabricó un detector de dragones. Gustoso, me ofrecí voluntario para localizarlo. Un pequeño agarrón al aparato bastó. Justo a la izquierda del parque, el detector agudizó el sonido. En un pequeño granero encontré el escondite del dragón y su suculento tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!